Séptimo aniversario, las gemelas del periodismo Hace tantos años y tiene para acompañarnos mucho más Un saludo desde Tarma, desde la Villa Pérdelozán, de la tierra del Picaflor Les saluda el licenciado Rafael Mesa Felipe Muchas felicidades a ustedes por ese profesionalismo Por ese punto honor, por ese trabajo, por los karaokes Ah bueno, eso era parte Pero muchas felicitaciones a ustedes Sigan en ese camino, sigan las gemelas del periodismo No se detengan y ustedes continúen hacia adelante Las gemelas del periodismo queremos nosotros celebrar 7 años, 8 años, 9 años, 10 años Muchos años más gemelas del periodismo Sheila Lisbeth, muchas felicitaciones Como dice al final, ahí en el lenguaje de señas Muchos abrazos y todos ustedes en este tiempo de pandemia Tú te cuidas, yo me cuido, todos nos cuidamos Y felicitaciones gemelas del periodismo Sheila Lisbeth, adelante, muchas felicitaciones Y bueno, a ver si reparten un poco de torta O lo que queda para celebrar aquí en Tarmando ¡Nos vemos! ¡Chao!